El uso de poder, agenocidio, anemotismo Toma conciencia, toma conciencia Conciencia, sigue la secuencia, reflexiona, ponte en evidencia No pierdas tu esencia, cuídate de las malas influencias Se vas usando tu inteligencia, cual desapariencia, vana Solo pienso en mi presente y en el mañana Sacando la razón, con esos comentarios que se dan en la vida cotidiana Sin hacer daño, sigo en la campaña Hay algunos por ahí que meten cizona Es otro egoísmo, envidia, eso no Paz y amor de otras formas